Ah, ahí, ahí, sí, sí, sí. Ah, buena ropa. Claro, de eso no te preocupes. Voy a irme guapísimo, eso sí. Guapísimo. Osco, para presentarme elegante de gala a nuestros papás. Eres pura lámpara. Es el Lucho tanto que habla. Así es, así es. ¿Con quién será? No lo sé. Pero ahorita le voy a zapiar. Joder, no te preocupes, mi amor. Yo pego una mentirita. Digo que me estoy yendo a trabajar por unos 15 días. Qué bestia. Sí, ya me creen. Justo lo que yo estaba pensando. Este Lucho lo está traicionando a la aurorita. Pero ahorita le voy a avisar para que ella se encargue. He pasado por mi chiquita, ya sabes. Como tú quieras. Ya, ya, ya. Pero verás, punto, Alí. Chao, chao. Todo está listo. Bueno, ahora sí, todo está planificado. Ya voy a impasar las compras. Y luego sí para ellos. ¡Aurorita, Aurorita! ¿Qué pasó, Joanita? ¿Que alguien te persigue? No, Aurorita, te tengo un chisme. Chismes. Los chismes a mí no nomás me gustan. Pero bueno, dime más si es solo para escuchar. Te cuento que tu marido estaba hablando una hora por el teléfono. Y decía que nos vemos hoy en la tarde. Y que se van por un largo tiempo. ¿En serio? Gracias, Joanita, gracias. Yo me encargo de él. Ya, nos vemos, nos vemos. Él ya casi ha de estar por llegar. Ya, gracias, gracias, Joanita, gracias. Ahora sí. ¿Con qué vendrá, pues? Y voy a ver hasta dónde llega. ¡Aurorita! ¿Qué pasó, Luchito? ¡Buenas noticias, Aurorita! ¿Qué pasó, Luchito? ¿Qué, te ganaste la lotería? No, no, nada de lotería, dices. También fuera bueno. Pero lo que pasa es que encontré un buen trabajo y con buen suerte. Ahora sí que podamos salir de la pobreza. ¿En serio? ¿Pero desde cuándo vas a empezar? Desde mañana mismo. Pero creo que me tengo que ir ahora mismo a la tarde. para que no cojan, este, a otros. Chuta, Luchito, pero... ¿Por necesidad se lo vas a ir? Dame, me das el juego. No vale que te vayas. Dame, me da una tristeza. Pero no nos queda de otro. Este, me toca ir. Por si no, vuelta, me pierde el trabajito, este. ¿Sabes qué? Me arreglan la maletita. ¿Qué has de hacer? Este, en una maleta, dame poniendo mis trastes nuevos y otro saquito, lo que sea, las herramientas. ¿Trastes nuevos necesitarás para trabajar? Pero claro, dice que ese jefe es bien exigente. ¡Oh, no! Entonces toca cumplir como él dice. Así es. Claro, así es. Dame, dame, dame. Voy a pegarme un vanito de alcalde. Sí. Tengo el chulito. Por lo menos, carita, tengo que ir bien lavado. No, 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 no. Voy a parecer guapo. Ahora sí. Aquí tengo trastesitos de... ¿Qué manda poner? Buena cosa. Esto debe decir que manda. Trastes nuevos. Este es viejito. Este es para trabajo. Este voy a mandar. ¡Oh, Dios mío! Se trata de lavar. No me importa ya que lavar. Este es de borra vieja. Está por fin. ¿Dónde sí? Este está de hecho nuevo. Y este va a mandar el saco de herramienta. Quítame esto. Hacia al lado. Quítate. Ellos ayudan. Lucho, aquí se ponen tu perfume. Ya, bueno, Luchita. Gracias, gracias. Gracias, hermano. ¿Qué quieren mandar a Luchita? Luchita. Ahí está mejor. ¿Ya está, brujita? Ya, ya, Luchito. Ya está listo. A ver, ahí están las ropitas. ¿Aquí están las ropas de perfumes y positivas? Sí, ahí está todo, todo completito ya. Muchas gracias. Esa ropita ya que se les mienta. Están buenas, mi ahorita. Ay, el amor. Por eso te quiero y te voy a extrañar con Dios y con otra. ¿Con otra qué digo? ¿Qué dijiste? En el trabajo. Ya, ya, Luchito. Entiéndate ahora, ya. Ya, ya. Chao, mi soquito. Mi ladito por ahí va a ser. Para, lo sé, vos. Todo está yendo a trabajar. Ya, ya. Ay, Luchito, Luchito. Por cierto, ¿por qué tiempo estás siendo? No me avisaste. ¿Cuándo vas a volver? Ah, tiempo. Este, en 15 días ha de ser. ¿15 días? Sí, pero si es que el jefe me porta bien. Ahí sí, tal vez por más largo tiempito. Ya te aviso, Rumi. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, llamarás, mi feo. Ok, no, mi papá. ¿Qué pensará? Pues no me muera de ti. Pobrecito, pero vas a ver, vas a ver ahora. Pobre cosita fea. Ay, es de nada que ha sido puntual. Ya ha pasado 30 minutos y no llega. ¿Y por qué? Yo no estoy atrasando. ¿Quién sabe venir? Ahí está, ahí está. Aquí voy a dejar herramientas viejas. Esto ahorita no me sirve para nada. Ey. Ey. Ey, decita. Bueno, ya llegó tu futuro esposo. Como que estás, pero un poquito diferente que las fotos. ¿Las fotos? Ah, no, eso de las fotos, eso es que las cámaras malitas. Eso a los niños sacan de repente medio feíto. Pero en la realidad, usted, fíjate, no sé, hombre guapo. Es que tenías dinero, usted. No podrías ir comprarte otra ropita, cambiarte. Es que mis padres están esperando. Y viéndote así, yo creo que no te acepto. Pero, por supuesto, eso de cambiar, no hace falta estar yendo a comprar. Sí, sí. ¿Qué sucede? Usted, denme un minutito y ya verás. Permítame poner un poco más guapito. Pero, ¿qué es eso? Usted, denme un minutito y ya verás la ropa de construcción. Pero, ¿cómo que de construcción? ¿No dijiste que eras dueño de tu empresa, que tenías muchas profesiones, ni sé qué? Cámbiate, cámbiate, ¿por qué? Si no, no hay nada. No, no, pues, ¿cómo vas a decir que no hay nada? Oye, 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 leidicita. Oye, oye, pero si hablamos bien por teléfono. Oye, oye. Oye, oye, ¿qué vas a hacer, Benny? Yo vengo lejísimo, Camila. Cosa, mi tía está hecho callo. Oye, salga, por favor. Esta aurora tiene la fruta. Esta se ha mandado, es por mandar mismo, ella ha mandado. Yo, para que quede envergüenza. Esta me va a parar. En casa llegando, mi mano no ha de cansar. En si caso me equivoco, Camila. Para acá, pues, ¿sabes? ¡Aurora! Lucho, ¿y vos qué desean estar regresando? No, que ibas por largo tiempo. Todavía me preguntas. No me mandas la ropa nueva. Y por tu culpa, el ingeniero me mandó votando. ¿Inginiera o ingeniero? Ingeniero, pues. Me vas a andar de baldito, mandando estas ropas, este... viejo. ¡Ve! ¡Mentiroso! Mira, y no verías el saquillo de las herramientas. Yo te mandé aquí la ropa nueva. No, que ibas a trabajar. Mira, aquí está la chompa. Aquí está la camisa y el pantalón. Tú querías el perfume, aquí está el perfume también. ¿Sí ves? No, que ibas al trabajo. ¿Y por qué no haces tus sacos? No, ya, ahí estaría. Ahí estaría. ¿Sí ves cómo eres de mentiroso? ¿Acaso me vas a ver cara de tonto? ¿Crees que yo no sabía dónde te estaba haciendo? ¿Y el te conto? ¿Y el te conto? ¿Y ese qué te importa a vos? ¿Y a dónde te estabas haciendo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Vente acá, vente acá, lucho. Vente acá. Vente acá. Te dije mucho. ¿Cómo haces que pasar? ¡Parse vos! Vente acá. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué pasa? ¡Ve! 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 ¿Dónde crees que vas a escapar? ¿Quieres que vas a hacer? ¡Aaú! ¡Aaú! ¡Lucho! ¡No te hagas, Lucho! ¡Pero te ha pasado! ¡Lucho! ¿Ya ves por mi mentiroso te paso? ¿Cómo, cómo? ¡Lucho! ¡No me ha pasado! ¡Orá sé! Creo que me paso la mano. Ahí mismo tiene la culpa, mentiroso Mejor yo me voy